Bueno, sean todos bienvenidos a así con video con cámara en mano en esta ocasión ya que me han pedido y me han pedido bastantes instrucciones para poder ocupar el sistema de la tosera bueno, yo lo voy a ocupar en un computador de escritorio, como pueden ver este es mi sistema personal, yo quiero un disco duro de 300 GB y ahí almacené todo lo mío está conectado el sistema, el computador está apagado y un mando, que lo tengo ahí entonces lo que voy a proceder ahora es a prenderlo aquí en esta pantalla ahí está, voy a presionar el F2 rápidamente ahí está, presionado el F2 rápidamente para que pueda entrar a la BIOS del computador y poder seleccionar de que el sistema arranque desde acá, y no desde el disco duro del computador esta parte es para que ustedes puedan arrancar los pendrines para tosera que se pueden armar usted o que yo mismo vendo también si yo también vendo estas cositas bien, entonces con F2 hay computadores que es con F8, con F12, etc. en este caso es con F2 y aquí yo voy a hacer que arranque desde acá desde acá, para que se vea bien ¿por qué no de estos dos? porque estos son otros discos este es el que necesito yo ahí está, ven, está arrancando va a toser a punto rins, significa que vamos por buen camino ya que esperamos un poquito y cuando se inicie el sistema va a ser ahora punto común para los sistemas Raspberry estoy recién despertando perdón para los sistemas Raspberry y para y para el pendrines aquí ya se se opera de la misma forma entonces ya cosas importantes por tener en cuenta voy a buscar el control si es que esto se corre ahí, si ya si yo el control lo tengo apagado así si da en análogo y lo trato de mover miren no se va a mover para nada el sistema entonces lo importante es que esto lo dejo con fibros para que ahí en análogo se empieza a mover dependiendo del sistema puede variar la cantidad de juegos perfecto ya vamos a ver entonces si ustedes conectan un teclado en Raspberry Pi van a poder también ocupar estos comandos yo lo tengo configurado de la siguiente forma el botón círculo este de acá va a ser equivalente a presionar el botón A por la tecla ahí está perdón, la X con la X yo entro al juego con los cursores hacia arriba y abajo yo voy cambiando el juego izquierda y derecha cambio de sistema si me quiero devolver presiono círculo ahí está ven me devuelvo entro con X me devuelvo con círculo entro con A y me salgo con S esa es la equivalencia del teclado la A equivaldría a ser la X del joystick y la S el círculo del teclado ahora van a cualquier en realidad a una mame otras opciones que uno puede también ocupar es con el botón Start ahí está o Enter en el teclado cualquiera de las dos y ahora un menú principal que es este Codi Media Center configurar sistema mandos etcétera etcétera si me resiono aquí voy a ir a la interfaz de Codi pero eso no nos interesa porque en realidad esto está más enfocado al sistema multijuego configuración del sistema tenemos esta opción en información tenemos una descripción de de nueva en nuestro sistema almacenamiento aquí uno puede escoger estas tres opciones hay varias más pero aquí es bueno dejarlo en internal para que todo lo que se almacene llegue acá y no genere datos en el en el disco duro del computador del fitrón con la Raspberry Pi aquí no hay problema esta opción se puede omitir porque va a almacenar todo en la microSD idioma bueno está además de decir para qué sirve overclock es para poder dar parámetros de aceleración de hardware en Raspberry Pi hay varias opciones aquí en Batocera en Batocera PC no hay ninguna esto es por si tiene un juego que te la guía mucho bueno con eso lo puedes corregir con un tarro no hay mucho que hacer aquí al respecto aquí para actualizar el sistema si tienes un respaldo lo puedes usar acá configuración de Kodi si quiere instalar Batocera en un nuevo disco y lo quiero replicar con esta opción esto para encriptar el Batocera para que te pida contraseña para todo aquí en relación de aspecto es para poder determinar la apariencia que va a desplegar la imagen del juego aquí hay varios ¿ven? 1 a 1 16 a 10 yo recomiendo dejarlo en auto si quieres dejarlo como lo jugaste con la vieja escuela nos avisa en los juegos yo lo tengo así para rebobinar los juegos guardado y cargado automático esto es para cuando yo me salgo de un juego para que genere un archivo y te guarde automáticamente la partida entonces no encuentro ningún brillo igual que esto otro la sombra como quieres que se vea la pantalla por ejemplo en las teles antiguas sería como con líneas la pantalla sería como con algo así lo pueden dejar así aquí para connotar mejor los píxeles aquí por si hay que buscar BIOS que no se para qué sirve esto para establecer el usuario de la contraseña por si te quieres conectar remotamente aquí en actualizar la lista de juegos para que te lea en el caso que podáis ingresar un juego por así decirlo ahora si te conectas en línea puedes actualizar la lista de juegos al tiro a través de esta opción y aquí en avanzado por ejemplo ya vamos a poner acá aquí por cada consola yo puedo elegir el emulador que se puede ejecutar por defecto por ejemplo generalmente es esta la que se ejecuta en el caso Nintendo 64 ven aquí selecciono los núcleos obviamente yo lo dejo yo lo dejo así mismo por defecto porque no trae mayores problemas aquí aquí por si quiero emparejar mandos de bluetooth yo no tengo ninguno en estos momentos para configurar un mando aquí por ejemplo si tengo juegos de multiplayer yo por ejemplo quiero jugar las tortugas ninja que es de cuatro player y quiero jugar no sé con el personaje el cuarto player entonces aquí yo asigno mi control ven voy a dejar así tal cual porque no lo necesito con la interfaz ahí tenemos salida de idea automática vale es decir el monitor o la tele en el caso que ocupa en Raspberry Pi es verdad ahí tenemos comportamiento salida la tasa de actualización de la pantalla sistema rápida de juego bueno no es otra opción que pueden investigar ustedes mismos no hay aquí salva pantalla es que eso pureza un poco la pantalla simplemente no es más que eso y aquí donde dice tema acá hay varios ven como cambié el tema lo que voy a hacer voy a hacer un reinicio y en el fondo el tema que usted está más familiarizado aquí dale con el F2 nuevamente pa te van a prender ahí sí dale con el F2 rápidamente aquí ahí ahí no me equivoqué ah no no me equivoqué pensé que había presionado otra cosa bueno cuando se lance despausa aquí la hace de nuevo ahí está bueno una observación importante se dieron cuenta que anteriormente estaba sin sonido bueno el pavito de yo se le olvidó de prender el monitor ahora está con sonido ah ahí sí bueno yo los yo generalmente cuando comercializo estos sistemas yo los yo los traigo con esta interfaz a mí me gusta harto para Nintendo DS no hay todavía pero y para todo el resto ahora me preguntarán Nintendo DS y por qué no le metí juegos de Nintendo DS bueno está el mío le metí un poco más de juegos es una lástima si este que no no tenga como que se entona con el resto ya sigamos no sé con la interfaz una de las cosas que podemos hacer es esa cierto ya ahora el sonido esto hay muchos que se han quebrado la cabeza sobre todo los que tienen Raspberry Pi porque a veces me dicen oye es ahí que no suena la cuestión bueno yo les recomiendo lo siguiente apagué en el sistema desenchufen todos los controles y lo arrancan tal cual y se van a dar cuenta que el sonido va a andar bien y en el caso de Patocera PC me refiero a este si no tienen sonido aquí probablemente le aparezca el volumen del sistema 0% bajen acá y ustedes manualmente esta es la opción que aparece por defecto cierto esa o ustedes manualmente elijan su sistema elijan como se llama la vendida tarjeta de video ALK 887 en este caso aquí listo el sistema una vez que configuren eso le va a pedir reiniciar aquí en la red o la música de contra la bajaré un poquito ahí sí la bajé un poquito aquí no estoy conectado aquí le ponen el nombre de la red en mi caso se llama Josefa y aquí la contraseña no sé por qué extraña razón ahí está y aquí ustedes le ponen su clave yo le voy a poner la mía listo ya le puse la mía eso lo tienen que hacer con teclados o sea por si acaso y ahí ven se me activó el wifi cada cierto tiempo intencionalmente eso se desconfigura para que lo tengan que hacer manual para mayor seguridad y con eso ustedes pueden hacer las actualizaciones y todo eso y además que esto que es muy importante que es el scrapper que miércoles es el scrapper a ver para que se haya entendido ya vamos a meternos aquí a Sega Megadrive o Genesis si se dan cuenta en el sistema aparece en este lado el nombre aquí una fotito y una descripción ¿cierto? el scrapper es el responsable déjenme buscar una parte donde no tenga scrapeado tengo todo scrapeado la verdad las cosas a ver este por ejemplo ya esto también se puede hacer a nivel de juego para que entiendan el concepto no más aquí con select o con espacio yo puedo ir a las opciones del juego que es este aquí le puedo decir con qué emulador puede arrancar el núcleo etcétera etcétera pero aquí me interesa esta obtener y como no me aparece editamos bueno me dice que no aparece pero si aparece el juego le pongo que no porque no me busco nada en realidad por ejemplo si ustedes tienen juegos los que tengan problemas bueno lo vamos a ver más adelante pero volviendo al menú principal ahí está yo puedo hacer un scrapper automático y esto toma su tiempo o acá manual scrapper en donde luego me aparece la opción aquí obtener datos D y aquí tengo varias fuentes ven yo generalmente los busco ahí obtener las calificaciones y obtener datos aquí por defecto bueno aquí puedo buscar solamente las imágenes que me faltan aquí selecciono los sistemas si por ejemplo no quiero que me busque Commodore 64 lo deselecciono decir en caso de conflicto si son muchos sistemas que van a scrapear pónganle que no porque de lo contrario les va a preguntar uno a uno y luego aquí en inicio le dan ahí yo no lo voy a hacer porque esto ya lo tengo scrapeo ya es el mío y los que comercializo generalmente también los los scrapeo yo ya y bueno ah lo más importante salir si quiero reiniciarlo si voy a desenchufar el sistema antes tengo que apagarlo no aquí acá ahí para apagar rápidamente es para que se quede como en estado de hibernación ese es el concepto ya a ver me habían comentado que hay juegos que a ver aquí ya vamos a tirarnos con un meter slug vamos a buscar porque me comentó ahí está ahí está bueno si se dieron cuenta este juego no partió como corresponde si les pasa eso yo les recomiendo que hagan lo siguiente con espacio o select cualquiera de los dos botones editar los datos de este juego solamente y vamos a seleccionar vamos a seleccionar un emulador solo para este juego bueno como no funcionó para ese vamos a probar otro ahí está vamos a seleccionar el FBA Final Burst Alpha es una de esas cuando este funciona no funcionó que calor hace seguramente debe estar mal o se hay yogurtos o no parece que no ahí con S no me parece que es el perdón que está malo porque está el Metal Slug X el 5 el 4 el 2 el 1 me va a dar atención que no está el 3 o lo más probable que esté en el otro en todo caso todas las opciones que corregimos acá son solamente para el como se llama solo para el emulador ven estos otros juegos están andando bueno tanto los Mame con Neo Geo en el fondo tú con Select perfecto metes la ficha con Start empiezas ahí es cosa de Loki y aquí es cosa ya de ir jugándonos el problema el problema es que aquí jugar y grabar con cámara es complicado jeje no lo podemos ver ya algunos comandos rápidos por aprender esto funciona para todos los emuladores miren aquí en esta tecla que estoy mostrando se le conoce como L3 esa pelotita esta esta esto además de ser palanca si uno lo presiona hacia adentro es un botón y aquí tenemos varias opciones por ejemplo el L3 presionado con la X nos lleva a este menú si lo volvemos a presionar salimos de ahí el L3 con el círculo resetea el juego el L3 con el cuadrado hace un save state y con el L3 más el triángulo una carga ven ahí cargó el sistema no sé si se vio ahí está cargó grabó y hay otras combinaciones pero esas son las más importantes ah y si quiero salir yo al menú principal presiono el L3 más el start de ahí volví ahí perfecto ah por si acaso estas listas de juegos que son más largos si ustedes presionan C o espacio pueden también ir a alguna letra que quieran ir ustedes por ejemplo ahí y llego a la N por ejemplo para recorrerlo más rápido ¿no? ven oh Donkey Kong Country aquí tienen vaya ya un amigo me preguntó acerca de estos juegos por lo tanto vamos a entrar ¿qué pasa con estos juegos? ¿qué mierda les son? ¿por qué hay? bueno aquí lo que hay que hacer para poder jugar a estos que son como bien extraños es con Select se nos Select aquí perdón es que eso es como bien raro este este juego bueno aquí estoy jugando a este juego dentro del arcade ¿cómo lo tuve que hacer? bueno primero tuve que presionar el botón R2 y con ese botón me apareció este menú después de eso bajito va ahí está Input This Game y aquí tuve que asignar algunas teclas que son como las que se ven acá perfecto y una vez asignándolas así las voy a acercar un poco más para que se vea ahí perfecto ya esto para aquí bueno presionando nuevamente el R2 se sale la pantalla se pone que con cuadrado salta el monito y con la X dispara y con la izquierda derecha lo muevo hacia arriba se mueve hacia arriba hacia abajo bueno no hace nada porque hay que agarrar la pelotita para esto pero lo que tuve que hacer es lo siguiente bueno si se fijaron la configuración anterior primero tuve que meter fichas con select que me da este contador de tiempo que aparece ahí no no es con start que se empieza el juego sino que bueno yo aquí la asigné para R3 para poder hacer la selección del cursor en sí pero con triángulo con el triángulo aquí de mi control se me va a una pantalla que aparece esto esas mensajes que están allá arriba que están cambiando eso significa que estamos dentro del juego en este caso y con el 2 o con el start del segundo player yo empiezo a jugar ahí recién empiezo a jugar y eso es igual que siempre presionando este botoncito ahí podemos salir del juego bueno que más queda por decir con esto no mucho área bastante simple de ocupar tengo que nada porque lo disfruten y y no es mayor ciencia que eso no es difícil ocuparlo así que eso sería pues con un pequeño manual de cómo ocupar el sistema para toser y recuerden que para apagarlo siempre de ahí para no tener problemas con el pendrive o con la Raspberry Pi así que eso pues nos vemos nos vemos